Bueno, quiero mostrarte la decoración de este árbol. Mira el tamaño que tiene, va hasta arriba. Y esto, ¿sabes lo que son? Galletas. Caramelos. Una vela, pero son velas eternas. Mira. No te hacen nada. Naranjas secas. Y estas galletitas que fíjate que, bueno, por acá ya se robaron un poquito, pero en realidad se habrá roto porque la gente acá ni toca. O habrá sido un niñito, ¿no? Mira las galletas. Acá hay una novia. Mira, qué linda. Mira, qué hermosa. Guau. Ojo. Y acá están. ¿Qué?